Y bueno, como pueden ver han cambiado algunas cosillas ¿Qué es esto chicos? What the fuck? ¿Esto de qué sirve? ¿Es un botón? ¿Usar el botón? No es el momento de utilizarlo ¿Cómo que no es el momento de utilizarlo? ¿Y en qué momento lo utilizamos? Creo que aquí detrás hay algo Muy bien chicos, muy bien boomies Sean todos muy pero que muy bienvenidos A este hermoso juego de horror game En el canal Ya lo pueden ver aquí Está Evil Noon Este juego que muchas veces lo hemos jugado Incluso ya sacamos el super final de Evil Noon O de Noon La monja El juego de la monja El juego de la super monja Y Deguito lo pueden escuchar ahora Se ha actualizado el juego de Evil Noon Por eso Deguito ha vuelto a este juego Le pusieron una música nueva Y le pusieron también muchas texturas nuevas Y también nuevos pasadizos secretos Y nuevos objetos y muchas cosas Así que quiero muchos likes Mucho apoyo para que saquemos el nuevo final de Evil Noon Por ahora en este video yo creo que vamos a ver por encima lo nuevo Y a ver si en un futuro ustedes dejan su like y lo podemos pasar Así que todos sus likes ahora ya Para darle a Start Vamos a comenzar chicos con este juego de la monja Que tiene una canción muy sucubélica La canción más sucubélica de la vida Le vamos a dar en el modo Ghost Porque miren pusieron un modo de fantasma Que creo que así no nos hace caso la monja Y no nos atraparía Después está el modo fácil, normal y difícil Que eso siempre estuvieron en todo el universo Y bueno vamos a poner el modo de Ghost Que es un nuevo modo en esta actualización Y después nos vamos a intentar cambiar el nombre Nuestro propio nombre ¿No es cierto? Vamos a ponernos de nombre Degoboom Porque puede ser que hayan puesto otra cosa ¿Se acuerdan que antes me pusieron en el juego? O pusieron el hacha suculenta Que bueno por ahora no la tengo aquí Ya se me perdió el hacha suculenta Pues Deguito no tiene la hacha suculenta Pero estaba de easter egg En el juego anterior de Evil Nun Y espero que ahora todavía esté Así que vamos a darle a comenzar el tutorial Lo saltamos por ahora creo Bueno hay un tutorial No sé cómo funciona eso Y vamos a darle Bueno voy a poner el tutorial así Para ver qué pedo Y le vamos a dar a continuar Vamos a ver qué pedo con esto Con esta nueva actualización chicos Día número uno Ojo cuidado Todos los sonidos están muy bien hechos Ahí está el super tutorial Ah perfecto Ahí me indica cómo se mueve Cómo se hace para poder moverse Pues ya lo tenemos chicos Deguito sabe Deguito sabe Y esto es muy fácil Tú puedes caminar usando un joystick Quizás decides agacharte Claro ahí me puedo agachar y todo Ya lo tenemos Ahí está miren el hacha de Degoboom Tenemos el hacha de Degoboom Y dice si hacemos treinta mil likes sería la raja Si hacemos treinta mil likes sería la raja Oh my gosh Tú tienes que ser un dios Deguito es el puto amo de este juego Y bueno como pueden ver han cambiado algunas cosillas ¿Qué es esto chicos? What the fuck ¿Esto de qué sirve? ¿Es un botón? ¿Usar el botón? No es el momento de utilizarlo ¿Cómo que no es el momento de utilizarlo? ¿Y en qué momento lo utilizamos? Creo que aquí detrás hay algo Pero hay que esperar a un tiempo determinado Para que funcione ¿verdad? No sé cómo se hace ¿En qué momento hay que apretar el botón chicos? No hay que apretarlo ahora La anciana está hablando en este momento ¿De qué pedo chicos? Pero ahí ya ven que hay un nuevo objeto O sea hay como un botón Que supongo que me va a abrir Una zona nueva Igual que en Granny Aquí está la anciana ¿Estará rezando chicos? Ok no podemos entrar No se puede entrar ¡Ahí está la vieja! ¡Uy pensé que me iba a matar! Se supone que somos ghost Y la vieja no debería matarnos Ahí tiene la llave ¿Le podemos quitar la llave? Pues no Bueno seguimos revisando chicos Vamos a ver todo lo nuevo que haya Pero si se dan cuenta Pues las texturas Los colores han cambiado un poco Entonces seguimos revisando chicos Para ver todo lo que haya por aquí Nos podemos esconder ahí Y la vieja está dando vueltas No me ve O sea soy invisible para la anciana Hola anciana ¿Cómo está Evil Noon? Bueno la Evil Noon sigue dando vueltas por ahí Me va a abrir esta puerta Perfecto señora Muchas gracias por abrirme la puerta vieja Ah y esto está cerrado Antes se acuerdan que estaba todo abierto esta parte Pues sí O sea esto es solamente para Para que la vieja ¿Qué dice? Es que está en inglés esto Pero Dego lo puso en inglés A ver voy a entrar de nuevo Para ponerlo en español chicos Ahora sí chicos Ahora sí está en inglés Aquí dice el modo fantasma Claro antes estaba como en inglés Decía modo ghost Pues aquí dice modo fantasma La monja no nos va a ver Enhorabuena su hijo Ha sido seleccionado Para participar de forma gratuita Al campamento de verano Pues Dego ya lo sabe Es un campamento de verano Entonces tengo que abandonar este colegio Tenemos el hacha suculenta La vamos a tomar por si acaso Abrimos la puerta Y ahora lo vamos a hacer todo rápido A ver ¿Qué es esto? Manivela Ah esta manivela Era para ponérsela a la muñeca ¿Se acuerdan? Que la muñeca le explotaba después A la anciana Miren la vieja aquí viene De nuevo Se está haciendo Está haciendo ruido El hacha suculenta Suculenta hace ruido Ah y el objeto ya no está chicos Ah ok Este objeto se destapa Pero por qué no se nada Tengo que activar otra cosa En otro lado chicos Para poder hacer que funcione chicos Aquí era donde tenía que poner El código ¿Se acuerdan? Claro había que buscar El código también O sea cada vez se puso Más complicado Este juego yo me lo pasé Pero ¿Qué es esto chicos? Esta cosa no estaba antes Dego boom ¿Qué pedo? Está bloqueado Dice Dego boom La puerta dice Dego boom Ah puede ser que sea La puerta del personaje Que bueno Si no dice Dego boom Pues dice el nombre Del personaje del juego Es la habitación nuestra Entonces en teoría Creo Es la puerta de Dego boom La super puerta Con mi nombre O sea que pedo Y miren esto no estaba antes Esto es un baño Antes no había un baño por aquí Parece que está atascado Ah entonces tenemos que tomar algo Para desatascar Desatascar el El water El water ya no funciona Aquí hay una ducha también Pero que pedo O sea ¿Quién utilizaba este baño? ¿La monja utiliza ese baño? ¿Me puedo meter por acá? ¿Y puedo salir al otro lado? Ay no Mejor me escondo Bueno 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 Está interesante esto chicos Lo malo es que no puedo abrir la puerta ¿Cómo reyos podré abrir esa puerta? Al menos podemos ver cosas nuevas Podemos ver muchas cosas diferentes Que no habíamos visto antes El baño nuevo Y esa nueva habitación Está interesante También aquí está el libro antiguo Tengo que seguir buscando cosillas Bumisillos Aquí está la taquilla ¿Verdad? Código de taquilla Perfecto Muy bien Esta era la puerta del final Hay algo aquí chicos ¿Qué es esto? Un cartel Ah ok Si aquí es donde tenemos que poner las partes de De la muñeca y todo eso Y la lavandería no la podemos abrir chicos Tampoco O sea hay un secreto en la lavandería Espérate Esto Esto no estaba Esto tampoco estaba chicos Claro esta es la puerta que no Que yo estaba por el lado de acá chicos Estaba por ahí Digo te está descubriendo todo el mundo Aquí en Apple Noon La nueva actualización Lo estoy descubriendo absolutamente todo No hay nada por aquí escondido chicos No aquí era donde me escondía Perfecto O sea es que Lo veo todo diferente O sea Pero realmente está igual Solo con algunos añadidos Miren 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 Toda la textura de esta De este salón No era así antes Completamente nuevo Todo es Miren esto Era rojo antes No me acuerdo como estaba Aquí tenemos que poner el libro real ¿No es cierto? Para poder llegar a la zona de por acá atrás ¿Y qué más habría que hacer chicos? O sea para poder abrir La puerta donde Que dice de Gobum ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que ir al Lugar detrás de los libros? No lo sé chicos No lo sé No sé absolutamente nada Vamos a abrir el comedor En el lugar del comedor ¿Qué hay? Tiene que haber algo nuevo Tenemos que poner la parte del cablecillo Pero aquí está el comedor Ahí veo algo por ahí Veo algo por ahí Pero no A ver chicos ¿Cómo llego hasta allá? Es la botella con aceite El aceite El aceite que nos va a ayudar A poner algo ¿No es cierto? Dentro de Bueno para la muñeca que explotaba Algo así Pero bueno vamos a tirar este objeto Porque no me sirve por ahora Oh my gosh Se estoy golpeando la vieja aquí Bueno la vieja se metió por aquí debajo Igual que yo Ahora somos amigos señora Así que ayúdame Ayúdame vieja A encontrar todos tus objetos Aquí está Cable pequeño Pero que suena tanto por favor Anciana Deje de empujar estas cajas Déjeme vieja Quiero escapar de usted Quiero salir de aquí Así que denme con permisito Para poner el objeto Y ahora sí que sí Podemos salir por aquí ¿Verdad? Ah no tengo que ir a Apretar un botón Creo que hay que apretar el botón Para que todo se abra Este es el botón El botón El interruptor místico Entonces ahora todo se abre chicos Y ahora vamos a poder ir a buscar Los siguientes objetos Del universo Ponemos la taquilla A ver He usado el código de la taquilla Siempre me da la tijera Les juro que siempre me da la tijera eso Y ahora como Hacemos Para poder continuar Porque hay un montón de objetos Sí en la otra zona En la otra zona que no he revisado Hay muchos objetos que pueden Servirme Porque hasta ahora estoy viendo Pocas cosas Y no sé cómo abrir Las nuevas puertas Del final No sé cómo rayo le voy a hacer Atentos Esto es nuevo también Esta perilla Esta manivela es nueva ¿De qué sirve esto? No sé para qué sirve Poner el agua Aquí está la cabeza de la cabra Algo ha hecho Ah ok Creo que se ha destapado el water En teoría Del baño de arriba Así que yo creo que podemos ir A revisarlo Algo tiene que haber en el baño Aquí está la biblia definitiva También la vamos a ir a poner Chicos Aquí es donde se pone La super biblia definitiva Para ver qué objeto nuevo Nos va a dar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se supone que... Ah no Ok Creo que nos abrió otro Ah sí Este lugar nos había abierto Sí Era para esto Para buscar la dinamita ¿Verdad? Sí Nada más que eso Quizás ahora puedo abrir El lugar que está Grabado Que no me dejaba entrar Chicos La otra puerta No estoy seguro Vamos a revisar Vamos a ver ¿Dónde estaba el baño viejo chicos? Aquí Aquí estaba el baño O sea Me puede haber dado un objeto Aquí ¿Ropa interior? ¿Cómo que ropa interior? ¿Y para qué me sirve esta ropa interior? ¿En mi ropa interior? ¿O ropa de quién? ¿Esta puerta se puede abrir ahora? No, no se puede abrir ahora Quizás ahora funcione esto chicos A ver Tenemos que darle click al botón No, de momento no hace nada tampoco ¿Y en qué momento tengo que hacer Que eso funcione Para poder ir a otra habitación secreta? No lo sé A ver Yo creo Parece que esta ventana Puedes asomarte al gimnasio Sí Ya lo sabemos Tenemos la tijera también A ver Le puedo poner Sí Era para Le pudo poner la ropa interior al esqueleto ¿Qué rayos chicos? ¿Qué otras cosas más? Algo más tiene que haber aquí chicos Escondido Yo sé que sí La manta blanca Y la manta blanca también se la puedo poner al Al esqueleto ¿Qué pedo chicos? Este objeto no se puede colocar ahí ¿Para qué sirve entonces la manta? ¿No funciona la manta ahora? Yo creo que puede ser que podamos poner la manta O el objeto ese A ver Quizás ahora la manta tengo que ponerla en otro lugar Y esta es la botella con aceite Claro La que la tiramos por acá Bueno chicos Tengo muchas dudas Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí Pero ustedes tienen que ponerme en los comentarios ¿Cuál es el plan para que Dego pueda entrar a el nuevo lugar? Que en teoría hay unos libros Y yo creo que detrás de esos libros puedo entrar Y también todo el puzzle para poder abrir la puerta Que dice aquí que se llama Dego Boom ¿Cómo abro la puerta de Dego Boom en Evil Noon? Ustedes díganmelo en los comentarios chicos Por favor Quiero saber cómo se hace chicos Déjenmelo todo Lo que ustedes sepan Para cualquier tip Para poder continuar con esto Déjenmelo aquí abajito chicos Y además dejen un buen like Para más Evil Noon en el canal Así que eso más que nada chicos Y nos vemos en el próximo video Chau